Veamos una demostración de la solución A3 Factura, la herramienta de facturación ideal para pequeñas empresas y autónomos. A3 Factura dispone de dos versiones, versión Go y versión Pro. Veamos cuáles son las principales ventajas del producto, así como las diferencias entre ambas versiones. A3 Factura es una solución de gestión integral que se rige por políticas de acceso, donde podremos configurar los diferentes usuarios de nuestra compañía. Una vez dentro de la solución, tendremos dos grandes áreas de trabajo claramente diferenciadas. Por un lado, nuestro menú lateral de trabajo, donde encontraremos las diferentes áreas de nuestro negocio, mientras que en la parte central encontraremos nuestro cuadro de mandos con diferentes KPI de información. Veamos cómo se desarrollan nuestras áreas de trabajo, comenzando con la creación de los ficheros maestros. Desde el menú de artículos, crearemos nuestros servicios o productos, los cuales podremos introducir manualmente o a través de una tabla Excel. Una vez creados nuestros productos o servicios, veamos cómo sería nuestro circuito de compras y ventas, comenzando por la gestión de proveedores. Desde aquí llevaremos la gestión de nuestros proveedores, al igual que gestionaremos todo el circuito de compra y gastos de la empresa. Veamos un ejemplo de compra proveedor. Para dar de alta una factura de compra o una compra en un proveedor, desde el menú de nuevo entraremos al punto factura de compra. En primer lugar, identificaremos los datos del proveedor, que previamente ya habremos creado. Una vez identificados, nos cargará los datos del documento y a continuación crearemos los distintos artículos o servicios. Una vez identificados los artículos o servicios de compra a nuestro proveedor, simplemente con darle a guardar ya estará la compra registrada. Desde la opción de nuevo, también podréis dar de alta una factura de suministro o servicios o incluso un ticket de caja, simplemente indicando el acreedor o proveedor. Controlado ya nuestro circuito de compras o gastos, veamos cómo se desarrollaría toda nuestra área de ventas, desde la confección de un presupuesto hasta la generación de la correspondiente factura. Desde el área de ventas, al igual que hicimos con los proveedores, crearemos nuestra cartera de clientes y desde este mismo punto podremos dar de alta un presupuesto. Para ello, dentro del presupuesto de venta, nos iremos a nuevo. Al igual que hicimos con la factura de compra, identificaremos en este caso al cliente. Y acto seguido, los distintos artículos o servicios que vamos a presupuestar. Podréis introducir una o tantas líneas como sea necesario. Una vez introducida la información del presupuesto, solo le daremos a guardar y ya quedará registrado. Si a través de este presupuesto queremos generar su correspondiente factura, solo con acceder al mismo podremos darle a facturar. En este caso, al tener más de una línea, podremos facturar total o parcialmente. Vamos a facturar parcialmente. Para ello, a la derecha de la pantalla se nos abre la información de la nueva factura y solo con el ratón tendremos que arrastrar el artículo o servicio que queramos facturar y en ese caso darle a facturar y abrir. De esta manera, ya tenemos registrado en nuestro sistema nuestra nueva factura. Una vez registrada, podremos enviarla o imprimirla al cliente. Para ello, en la parte superior tendremos la opción de enviar por correo electrónico o generarla en PDF para imprimírsela al cliente. Cerrado el circuito de compras o ventas, podremos gestionar la tesorería de nuestra empresa. Para ello, desde el área de cobros pagos, controlaremos todas las facturas de clientes o proveedores que originen una deuda. Si accedemos, por ejemplo, al punto de cobros, veremos la información de todos los cobros pendientes, gestionando desde aquí su correspondiente liquidación de deuda solo con acceder a la información y darle a cobrar, así como la forma de cobro. No obstante, si trabajas con recibo domiciliado, podrás generar la correspondiente remesa al banco desde el mismo menú de cobros y pagos, Remesa de cobro. El control de pagos a proveedores funciona exactamente igual. Por último, y solo en la versión PRO de Atrefactura, se incorporarán dos prestaciones para la gestión y control del stock de la empresa y la propia contabilidad. Para ello, desde el menú Stock, podremos controlar todos los movimientos de entrada y salida de mercancía, así como la gestión de inventarios. Por último, desde el área de contabilidad, podremos llevar un control interno de una gestión contable básica que se genera automáticamente desde nuestra facturación, pudiendo hacer consultas a nuestra contabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!